El viernes, bueno, se aprobó por Banca Ciudadana, presenté un proyecto en este marco de septiembre, Cultura Vial, Un Abrazo a la Vida. El proyecto se llama La Labarino. Lo que se pide es, lo que estoy pidiendo son los semáforos, la instalación de semáforos peatonales en distintas ubicaciones de firma. Recordemos, no hay semáforos peatonales en firma. No, esto va a ser algo, si vamos a seguir estando a la vanguardia en materia de seguridad vial. Es algo histórico y bueno, y es totalmente determinante para el resguardo de la vida del eslabón más vulnerable de la vía pública que es el peatón. Miraste el Boulevard Colón, la zona donde lamentablemente allí también hubo accidentes, y ahí por ahí empezarían, por lo menos en la ida que vos tuviste y el proyecto que ofreciste. Claro, el proyecto se llama, lo nombré La Labarino, en honor, en homenaje a la vida de esta nena de 15 años que el 12 de septiembre de 2015 ella es atropellada por una moto que iba a alta velocidad ahí enfrente de la terminal de ómnibus y bueno, 15 años nada más tenía. Y el 21 de septiembre, es decir, ahora este 21 de septiembre se van a cumplir 9 años de su muerte, ella pierde su vida. Imagínate que es antes, si su familia queda destrozada, su vida queda truncada y su familia queda destrozada con tamaña pérdida, ¿no? En honor a ella lo que se hace, bueno, se hace este pedido, el solicitar los semáforos peatonales. Los primeros dos hay una serie de 9 semáforos que he pedido en el proyecto. Obviamente que siempre semáforos peatonales, ¿no? Se van a poner ahora en primera instancia dos, que son los de mayor prioridad. Uno que es enfrente en esquina Boulevard Colón y calle Alberti, que es en la esquina de la terminal, donde fue el siniestro del ala. Y el otro en frente del sanatorio Firmat, que es Boulevard Colón y Alvear. A una cuadra de distancia, una zona hipertransitada. Sí, ahí el tránsito no solamente vehicular, sino que peatonal, es muy diverso, constante, fluido, es una zona de alta concentración, sería, se le llama, ¿no? Bueno, también lo que te quería contar es que dentro de este proyecto se hace la solicitud de algún tipo de separador físico. ¿Cómo sería eso? Los separadores físicos son los flexibles, esos, ¿viste? Que son como unos palitos, unos tubitos amarillos, en frente de la terminal. Es decir, en esa calle, en esa cuadra, entre Alvear y Alberti, Boulevard Colón, en frente de la terminal. ¿Por qué? ¿Por qué pensar ahí, en ese lugar específico? Porque la gente que va circulando en sentido hacia el sanatorio Firmat, ¿qué hace? Viene y se cruza de carril para estacionar en frente. Y eso, obviamente, es que está prohibido. Y aparte ponen en riesgo, es muy peligroso, ¿no? Bueno, también lo que se solicita en este proyecto es eliminar el estacionamiento a 45 grados también en esa zona, en frente de la terminal, que es el área problemática. Porque aparte de esto, si se ponen los separadores, estos separadores físicos, ¿qué va a pasar? Se va a reducir la calzada, el lugar. Ellos, es decir, siempre se piensa en esto del giro que hacen los colectivos para ingresar a esa arteria, ¿no? Pero bueno, habrá que ver de qué forma se puede acomodar como para que el tránsito sea más seguro en esa área. Más que nada para el peatón, que es el eslabón más vulnerable, como ya te dije. Más que nada para el peatón, que es el eslabón más vulnerable, que es el eslabón más vulnerable, como ya te dije. Más que nada para el peatón, que es el eslabón más vulnerable, que es el eslabón más vulnerable, como ya te dije.